El operativo arrancó a tempranas horas de este jueves en el barrio San Luis de Mariano Roque Alonso. Agentes antinarcóticos manejaban la información de que esta vivienda era utilizada como punto de expendio de drogas. Las sospechas resultaron ser ciertas cuando más de 15 kilogramos de marihuana picada fueron encontrados en el interior de una de las habitaciones de la vivienda. Una importante cantidad de la sustancia prohibida estaba oculta en el interior de una bolsa arpillera revestida de otra bolsa de polietileno, mientras que la otra parte estaba escondida en el interior de este balde verde. La cantidad de estos 16 kilos representa mucho para lo que es microtráfico, porque usted y la audiencia podrán imaginarse la cantidad de tocos de marihuana que podrían ser dosificados, por así decirlo, estos 16 kilos. Estamos muy contentos con el resultado. Este es un trabajo que se realizó por varios días para poder llegar a esta persona que no solamente distribuye drogas a consumidores, sino también a otros distribuidores que fue lo más difícil comprobar en esta investigación. Varias otras evidencias fueron incautadas por los intervinientes, como ser balanzas de precisión, trituradoras, cintas de embalaje, teléfonos celulares y hasta billetes de baja denominación. Como consecuencia, los agentes procedieron a la detención de Danilo Rojas, de 23 años, quien será investigado por posesión ilegal de sustancias estupefacientes. Danilo, ¿hace cuánto tiempo te dedicabas a este negocio ilícito? Sí, hace dos años por ahí. Dos años. ¿Y cómo fue para que ingreses en ese mundo? ¿Qué te llevó a hacer eso? Por necesidad, ¿no? ¿Vos no tenés otro trabajo? Y trabajaba antes de muchas cosas. ¿Por qué, por ejemplo, trabajaba? En promotor, trabajaba en Claro, cosas así. Pero esta es una salida más fácil para vos. Y legalmente, sí, pero no es legal, bueno. ¿Es la primera vez que te pillan, Danilo? Es la primera vez. ¿Vos vivías en esa casa con tu familia? Sí. ¿Y ellos qué te decían con respecto a este negocio? Y realmente nunca les gustó. ¿Pero siempre supieron acercar lo que vos hacías? Sabían, pero yo hacía todo a escondidas, ¿no? Según las investigaciones, Danilo no solamente utilizaba su domicilio como punto de distribución de la sustancia ilegal, sino también oficiaba de delivery, cuyos principales clientes eran adolescentes.